Buenas noches a todos. Gracias por recibirme el día de hoy. Hoy quiero platicarles un poquito de visualización de datos. Más allá de las tablas, barras y pies. Entonces, pues empecemos. ¿Por qué usar visualización de datos? Al usar visualización de datos, simplificamos las estadísticas. Usamos gráficas para que conceptos como tendencia, media, máximo y mínimo sean fácilmente explicables. Si tratamos de hablar solamente de los números así en bruto, pues es medio difícil, sobre todo para las personas que no conocen mucho o que no conocemos mucho de estadística, el explicar la diferencia entre una y otra o el detectar rápidamente qué es uno y qué es otro. En cambio, cuando se presenta en un gráfico, es fácilmente identificable. ¿Qué es otra de las ventajas de usar visualización de datos? Una facilidad para resumir. Puedes concentrar grandes volúmenes de información en un espacio muy reducido. Entonces, la capacidad de síntesis es una herramienta que ayuda mucho, sobre todo cuando tienes muchas variables al aire. Eso lo iremos viendo un poquito más adelante. Otra cosa es, al usar visualizaciones de datos, sobre todo gráficas con estadísticas apoyadas en data, añade incredibilidad. Una gráfica bien diseñada afecta la percepción de la información. Si ustedes ven, en mi presentación hay un uno y un dos. Al final, en la penúltima diapositiva, hay una bibliografía. En el uno y el dos está el estudio que confirma que la información bien presentada sesga la percepción de la información. Y en el dos está una serie de eventos sobre el autor de esa misma presentación. Entonces, eso es para que ustedes lo ponderen más adelante. Y por último, agrega impacto. Todos hemos escuchado la frase, una imagen vale más que mil palabras. Entonces, vamos a ver qué tan cierto es eso. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008. Vamos a entrar aquí a un pop quiz. ¿Vieron la gráfica que les presenté? Y se las presenté por ocho segundos, ¿verdad? Muy bien. Vamos a hacer un poquito de hora a la exploradora. Voy a hacer las preguntas y me voy a contestar yo solo. Al final, hacemos una sesión de preguntas y respuestas. Pero, ¿ustedes ahorita en su mente o en su lugar, recuerdan la edad promedio de los científicos de datos en la diapositiva que les presenté? ¿Sí o no? Espero que sí, ¿eh? Porque si no, voy a quedar muy mal con esta presentación. ¿Qué había más? ¿Hombres o mujeres? ¿Cuáles eran los top dos lenguajes de preferencia? ¿Recuerdan eso? Muy bien. Pues, entonces, me voy a regresar a la diapositiva. Sí pudieron contestar, ¿verdad? ¿Por qué? Al momento en que no, se las dejo a ustedes aquí, ¿no? Para que repasen, rápidamente, la cantidad está resaltada, las proporciones están indicadas en la distribución de género. Probablemente no recuerden la cifra exacta, pero sí van a recordar cuál era más grande que la otra en el flachazo que recibieron. La distribución de edades, a lo mejor es un poquito más difícil de recordar porque eran más gráficas, por eso repetí dos veces la pregunta de cuál era la preferencia de lenguajes usados. Al momento de usar el logotipo del lenguaje o del framework utilizado, es más fácil que ganchen la imagen. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Por qué pudieron contestar esas preguntas que les hice? Porque el cerebro, evolutivamente, está acondicionado y preparado para procesar los estímulos visuales en un cuarto de segundo. O sea, desde que estábamos, desde nuestros ancestros primates arriba de los árboles, pues aquel que percibía el movimiento o el que percibía algo que iba creciendo, sobrevivía. Y los que no, pues acababan como alimento para un predador, ¿no? En cambio, ocho segundos es lo que dura la atención promedio de un consumidor. Un cuarto de segundo contra ocho segundos. Entonces, lo que pasa entre ese cuarto de segundo y esos ocho segundos es lo que tenemos para ganchar la atención de las personas cuando generamos cualquier tipo de producto. Es particularmente los productos interactivos. ¿Por qué creen ustedes que Instagram y TikTok tienen ahorita tanto éxito? Sobre todo en las nuevas modalidades. Instagram en sus historias cortas, las de 15 segundos. Perdón, TikTok en sus historias cortas, las de 15 segundos. Y luego la barrita de stories de Instagram. ¿Se han fijado que la unidad mínima, cuando ustedes ponen muchos, muchos pequeños segmentos en el feed de Instagram, la unidad mínima de tiempo es aproximadamente entre 3 y 5 segundos? Es por esto. Para generarles una pequeña dosis de dopamina. También está en la bibliografía del estudio. Cada vez que nosotros aprendemos algo nuevo o recibimos un estímulo de información en donde captamos información, particularmente la nueva, generamos dopamina. El estímulo de esa dopamina es equivalente a algunas drogas tipo cafeína, drogas estimulantes o a ganar dinero. Cuando uno gana dinero, también genera pequeñas dosis de dopamina. Entonces, cuando estamos expuestos a este tipo de estímulos visuales, recibimos una pequeña dosis de dopamina. Entonces, tenemos que moderar la atención con esa pauta para poder mantener la atención de las personas en lo que estamos presentando y generar la retención de la información. Ahora, les voy a presentar estas imágenes. Como pueden ver, fácilmente pueden identificar, sí pueden, ¿verdad? Espero que sí. Identificar cuál no corresponde en cada uno de los grupos. Ya sea por forma, por tamaño, por color o por posición. Nuevamente, es nuestro cerebro el que está previamente alambrado para detectar esas pequeñas discrepancias, ¿no? Entonces, el círculo que está ahí es perfectamente evidente que no pertenece al otro grupo. El cuadro que está en la segunda hilera y segundo de derecha a izquierda, se nota que no pertenece al grupo. Disculpenme si hay algún daltónico, algún tipo de daltónico, el tercer cuadro de la segunda hilera es de otro color. Entonces, ahí hay una diferencia. Y el segundo cuadro de la tercera hilera, de derecha a izquierda, es estar con una posición movida. Entonces, como pueden ver, realmente es evidente para nosotros en un vistazo el poder determinar cuál elemento no pertenece al grupo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Existe un método que se llama el método Latch para construir nuestras visualizaciones de datos y que éstas generen este tipo de efecto de atención, de centrar el foco de las cosas y que sean rápidamente entendibles. Entre menos batallen las personas para entender nuestra información y que realmente les produzca un nugget de información nuevo, más interesados van a estar. El método Latch significa localización, alfabeto, tiempo, categoría, y Latch es hierarchy o jerarquía. Latch es algo que cierra y abre. Entonces, la simil es para algo que atrapa nuestra atención. ¿Qué es la localización? La mayoría de las aplicaciones de SaaS actualmente, sobre todo de Ride, tienen el llamado o el elemento de localización. Cuando tú pides un Uber, no solo te dice en dónde estás tú y dónde está la unidad y cómo va a estar llegando, y el estar al pendiente de en dónde está esa unidad moviéndose y desplazándose hacia donde tú estás, típicamente te mantiene activo en esta aplicación. Igual, en Airbnb no es tan persistente o no es tan constante, pero ahí está, buscas una ubicación, te muestran la zona en el mapa, puedes navegar en el mapa, hacer planes con respecto a la ciudad donde estás visitando y ver en dónde estás ubicado, ¿no? No solo existe este fenómeno en las aplicaciones electrónicas o digitales. También existe en los espacios físicos, como por ejemplo en los moles, cuando vamos a un mall y hay una pantalla que nos dice, usted está aquí, bueno, ahorita típicamente también son interactivas, ¿no? Pero antes eran solo dibujos, ¿no? Pero ese tipo de elementos llaman nuestra atención, aunque vayan pasando. Ustedes fíjense, cuando estén en un centro comercial que tenga uno de estos elementos, y se van a dar cuenta que involuntariamente las personas voltean dos o tres segundos a voltear a ver esos elementos en particular. Alfabeto. No sé, esto es algo que debiéramos de usar, no todo el mundo lo usa, pero cuando estás navegando un elemento interactivo y quieres buscar algo en particular, la mejor manera, cuando no conoces de qué trata el elemento interactivo que estás viendo, pues es el orden alfabético, ¿no? O sea, yo espero, por ejemplo, en este ejemplo de los perros, están todos los perros que empiezan con A. De todas las posibles razas, de todos los posibles perros, todos los que están con A están catalogados aquí. Entonces, si yo estuviera buscando el American Fox Sound, pues fácilmente puedo navegar entre todos los demás hasta que doy con él. En los sitios de e-commerce, cuando hay múltiples opciones de productos, generalmente se sugiere un ordenamiento de esta manera. ¿Por qué? Porque las personas pueden encontrar rápidamente el producto que están buscando. Si ya conocen cuál es el producto que están buscando. Claro, muchos teclean directamente los buscadores y los autocompletarios los dan, pero si hay varios resultados posibles, también se presentan alfabéticamente, incluso en la barra de autocompletar. Tiempo. Es bien curioso cómo acomodando elementos desde la misma categoría de izquierda a derecha, damos la sensación de tiempo. Como pueden ver, pues esta es una gráfica imitación de la evolución del hombre, desde los simios hasta, pues vamos a ver cómo nos va en el futuro, este con los robot overlords, a ver qué tal nos va. Pero la humanidad aumentada y todo eso es la tendencia que va hacia ahorita. Esto es algo típico de nuestra cultura de derecha a izquierda. No sé si ustedes, nuevamente Dora la exploradora, han visto esta misma gráfica, pero orientada, perdón, de izquierda a derecha. No sé si han visto esta gráfica orientada de derecha a izquierda, porque hay otras culturas que leen de esa manera. Entonces, el desplazar del tiempo en otras culturas corre a la inversa gráficamente que cómo se representa para nosotros. Entonces, bien importante, cuando estemos diseñando un elemento gráfico interactivo, el tener en cuenta qué otras culturas van a estar expuestas a él. ¿Por qué? Porque si estamos utilizando alguno de los elementos de Latch, tenemos que revisar o validar que efectivamente sí se ve el acomodo lógico como lo estamos pensando. Entonces, por ejemplo, a lo mejor a los japoneses pudiera ser que ese acomodo no le hace sentido con respecto al tiempo. Eso desconozco. Habría que documentarse. Muy bien. Categorías. Separar pequeños grupos por pequeños grupos de cosas que pertenecen a una misma categoría. En este caso, visualmente, tenemos en un mismo plato legumbres en la parte baja, granos y carnes en la parte de arriba, y verdes, frutas y derivados en el lado izquierdo. Este es el plato, las categorías de una dieta balanceada según la nueva norma canadiense para comer. Entonces, si te fijan, hay un cierto orden entre las cosas, aunque se ven dispares, pertenecen a una misma categoría general. Y finalmente, jerarquía. A mí esta gráfica me gusta mucho, el sunburst. ¿Por qué? Porque economizas espacio cuando presentas la información, partes de una categoría general y luego vas abriendo esa categoría general en subcategorías y te da una idea de la proporción que hay entre cada uno de los elementos de la jerarquía, de la jerarquía principal y de sus descendientes hacia afuera. Por ejemplo, esta sunburst que está aquí es un sunburst que detalla la división y la jerarquía en una librería para niños. Perdón, en una librería en general, pero que tiene un enfoque para niños. ¿Cómo podemos ver que esto sucede? Si se fijan, el color azul celeste del lado derecho de sus pantallas y derecho, del lado derecho de sus pantallas abarca prácticamente como el cuarenta y tantos por ciento de su pantalla. Entonces, ese cuarenta y tantos por ciento de la pantalla son libros para niños. Contra todas las demás categorías que ninguna de ellas se compara con esa. Es predominantemente una librería para niños. Y luego vemos en la subdivisión que tienen, pues, edad de tres y cinco años, que a su vez la edad de tres y cinco años tiene tres categorías. Los primeros lectores, los ABCs, cuando apenas estamos aprendiendo el alfabeto, y Tolstoy para niños. Esto es casi como Shakespeare para niños en el O'Leal Einstein en música. Muy bueno, por cierto, no sé por qué lo conozco. Después me preguntan. Luego están preadolescentes y adolescentes, libros para bebés y para la edad de seis a ocho años, que no tienen subcategorías cada una. Y así cada una de las categorías posteriores. Entonces, ¿por qué me gusta mucho el sunburst en particular para representar información jerárquica? Porque puedes ir expandiendo las categorías y te va dando una definición de proporcionalmente cuánto hay de cada cosa, pero además ocupa muy poco espacio en pantalla. Esta gráfica y la gráfica de radar, para quienes lo conozcan, te puede dar casi la misma información que o un árbol o que una línea extendida de barras, que van diciendo esto corresponde a tanto de esto y así de más. La economía en real estate de pantalla lo hace súper amigable para interfaces móviles. Y no solo eso. Cuando empezamos con aplicaciones de realidad aumentada, el hacer un menú contextual sobre objetos, utilizando un menú radial, sobre o más bien basado en sunburst, es muy fácil de acceder, es muy fácil de determinar. Si pones la iconografía de las secciones de manera adecuada, rápidamente, en menos de un, en menos de un, dos, tres, vas deslizando el dedo, particularmente en las pantallas to screen, y es de muy rápido acceso hacia lo que quieres lograr. Cosa que no se da tanto con otro tipo de menús, de pop-up. Esto fue muy popular en juegos, sobre todo RPG, y está siendo impulsado en interfaces de realidad aumentada. Cuando, cuando no, no es la analogía de la mano o del grip, no es suficiente para ejecutar las acciones, las acciones que se quieren realizar sobre objetos o acciones complejas, como por ejemplo, este, por ejemplo, una, un, una, este, un jar, una, un contenedor, el desenroscar una tapa, quitar la tapa y moverla, parecería fácil con las interfaces de realidad aumentada, pero como no tenemos, no es familiar para nosotros el hacer esos movimientos con la combinación de, de pulsaciones que se tienen que hacer para mantener el, el, el objeto virtual sostenido, pues invita a otro tipo de interacciones. además, a veces necesitamos representar nuevas cosas a las personas, como por ejemplo, no sé si han visto la noticia de que ahora hay personas que acomodan a naqueles, utilizando un robot, el robot no está automatizado, es una telepresencia utilizando un robot, utilizando en realidad aumentada, una combinación entre realidad virtual y realidad aumentada. Algunos son realidad virtual porque es completamente inmersivo y están aislados y otros son pues el HoloLens a distancia a través de una ventana, pero digamos que es virtual, pues están en una telepresencia y tienen que acomodar las cosas, entonces el, el alinear, el soltar, el hacer movimientos que para nosotros son muy naturales con la interfaz que existe en este momento no traduce completamente. ¿Por qué? Porque nos hace falta la retroalimentación táctil, aunque hay interfaces ápticas, 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 sí, que nos dan retroalimentación de presión y de resistencia, todavía no nos dan los mismos grados de libertad que normalmente recibiríamos manipulando el objeto de manera natural. Entonces, desde aquí, en una de las secciones de los subgradientes, el grado de presión o el grado de apertura o cierre que tiene algún elemento de la mecánica que estamos manipulando para que visualmente compensemos la falta de esas, pues de esos estímulos porque o no tenemos la interfaz apropiada o no tienen los grados de libertad suficientes. Suficientes. Muy bien, aquí hay algunos ejemplos de cómo utilizar el Latch a la hora de presentar información en, sí, yo sé que dije que vamos más allá de las barras y demás, para allá vamos, pero este es el primer paso. Entonces, si se fijan en el lado izquierdo, está acomodado en desorden, tiene promedio, horrible, excelente y mediocre, pero está acomodado en orden alfabético por la etiqueta. En el lado derecho, ustedes pueden ver que está acomodado como excelente, promedio, horrible o mediocre, que no es el orden alfabético, pero tiene ese orden natural en una progresión de calificación. Bueno, sería horrible y mediocre, pero aquí está acomodado para poder leerlo. La comparativa de 45, 30, 15, 10 es más fácil de leer en esa manera y no sé si se han fijado que la mayoría de las gráficas que están arrojando ahorita. Tienen esta distribución. ¿Por qué? Porque es más fácil hacer la comparativa de los diferentes pedazos. Las etiquetas se deben de ordenar de acuerdo al orden natural de las cosas. O sea, para que sea fácil la comparativa. No me interesa saber tanto qué es cada cosa, me interesa saber la proporción de cada una con ella, de con las otras. ¿Cuál es la dominante? ¿Cuál es la segunda dominante? ¿Cuál es la tercera dominante? Como pasó con la gráfica del inicio, donde les estaba mostrando cuáles son los lenguajes dominantes de la ciencia de datos. Por ejemplo, ahorita el perfil de ciencia de datos, ¿cuáles son los dos o tres lenguajes dominantes? Vienen en ese mismo acomodo. ¿Por qué? Porque es más fácil comparar unos con otros. Otro ejemplo del hacho. Tenemos algo que pertenece a la misma categoría. Entretenimientos, descuentos y servicio al cliente son subcategorías de una categoría mayor y nos interesa comparar qué tantas hubo de una o de otra. Si se fijan en la gráfica de la izquierda, las donas hacen difícil la comparación directa entre una y otra. O sea, realmente de 52 por ciento, 48 por ciento, 37 por ciento. El hacer la métrica. Nos basamos más por el número que por la comparativa visual. La gráfica de la izquierda con los colores diferentes está bien si fueran cosas dispares, no? O sea, si fueran tres indicadores diferentes, no dentro de la misma categoría. ¿Por qué? Porque difícilmente querríamos. Contrastar uno con otro. En el caso de la derecha. Si queremos contrastar uno con otro, entonces la gra las gráficas con un espacio lo suficientemente, lo suficientemente interesante como para poder dar el nivel de qué tanto hay de vinco entre uno y otro. Eso es lo que queremos usar. También el si se fijan en la derecha solo usamos un color. ¿Por qué? Porque estamos en la misma categoría. No tiene caso que cambiemos de color dentro de la misma categoría, porque si no estaríamos mandando una señal de que son cosas distintas. En cambio el de la izquierda, si son cosas realmente distintas, pues se pueden manejar colores diferentes. Aunque yo sugeriría y creo que sería una buena línea a seguir, utilizar el color como un diferenciador de límites. Por ejemplo, si pasas de cierta cantidad, cambiar de color a un color crítico. Si estás en una cantidad aceptable, poner el color amarillo. Y si estás en una cantidad muy buena, pues poner el color verde. Donde cada uno de los elementos es no poner el color por poner el color, sino el color dentro de la gráfica tiene un significado adicional y nos justifica su presencia en los bienes raíces, en el real estate de la pantalla. Muy bien. Habiendo visto esto, me gustaría compartir con ustedes que una frase de un autor desconocido que resuena mucho conmigo, cuando estoy utilizando las gráficas para exploración de datos, para darme cuenta de comportamientos, de tendencias y demás. Y es el silencio no está vacío. Se encuentra lleno de respuestas. La mayoría de nosotros buscamos siempre la información embebida en la data. Muchas veces. Donde vamos a encontrar los aspectos interesantes o lo que va a completar la óptica o la perspectiva de la exploración que estamos haciendo es la ausencia de cierto tipo de datos. Y ahorita con los ejemplos nos vamos a ir dando cuenta de cómo es uno y cómo es otro. Seguramente este avión ya lo han visto hasta hasta ahogarse en las últimas semanas. Si no, qué bueno. La verdad es que ha tenido mucha, mucha visibilidad. ¿De qué se trata? Es el estudio de Abraham Walt sobre los impactos de bala en los aviones en la Segunda Guerra Mundial. Cuando regresaron los aviones se hacía, se graficaba en dónde estaban, dónde recibían más impactos y se buscaba reforzar esos lugares donde más impactos recibían. ¿Para qué? Oye, si estás recibiendo más impactos ahí, pues refuerza ahí. Nuevamente Dora la exploradora. ¿Qué notan de extraño en esta gráfica? En el área de los motores y en el área frontal no hay impactos de bala. ¿Por qué? Porque solo están regresando. Los aviones que no recibieron impactos críticos ahí, entonces tuvieron la capacidad de regresar. Estaban, está, estaban abordando el problema y sacando la estadística con la información que estaba presente. Entonces una recomendación para cuando hagamos visualizaciones, cuando tengamos data a la mano, es hacer un nivel de abstracción más y ponerte en el modo vista de águila o modo omnisciente o como le quieran llamar en un estado mental en donde digas que no estoy viendo. Ok, esto es lo que me estoy, esto es lo que estoy viendo, esto es lo que me están presentando, esto es lo que la data me está diciendo. ¿Quién no está hablando? ¿Quién está callado? O que por estar viendo todo esto que estamos dejando de ver, ¿Para qué? Para tener la resolución completa. Esto es, se le conoce en inglés como survivorship bias o sesgo por supervivientes. Entonces, pues cuando les dicen la historia va juntada según quien, según el triunfador, pues típicamente tiene que ver con esto, con el que lo que queda registrado es lo que le interesa o de lo que hay información disponible, ¿no? Entonces, ¿qué no estamos viendo? Lo que la otra parte que no logró manifestar su información enseña. Muy bien. Este gráfico es un gráfico en 3D. Utiliza, lo utiliza Uber en Inglaterra utilizando un plugin que se llama Mapbox. Si tienen oportunidad, por favor vean los videos. El cómo, el cómo se generan estos gráficos es bastante interesante, bastante agradable porque utiliza hexágonos como su componente inicial. Entonces, la granularidad que da con respecto a los puntos de dato es mucho más flexible a que si presentara figuras sólidas regulares de cuadrados. Pequeño tip, nada más para que lo chequen. Entonces, esta imagen en 3D, para empezar, tenemos del principio Latch, tenemos localización. Y aparte, tenemos categoría. Todos los eventos de una categoría en particular están siendo acumulados en la pantalla. Desde un solo golpe, podemos ver lo siguiente. En color amarillo, tenemos alta densidad de accidentes en el área metropolitana de Londres. Sí, donde está todo el show ahí, todo pegado, es Londres Inglaterra. ¿No? Entonces, podemos ver que ahí hay una alta densidad de incidentes. Y luego, si vemos el color, el color azul clarito, vemos picos en otras ciudades del país, en otros centros urbanos. Y el color rojo y también el naranja nos sirven para indicar dos cosas que requieren atención. El rojo es, por ejemplo, esos dos sectores en Londres tienen casi el doble o poquito menos del doble en el caso del naranja que todos los demás en el país. Entonces, toda esta información la condensamos y la destilamos en un vistazo. O sea, rápidamente, imagínense ustedes a un director de una empresa que está viendo, bueno, me ha dicho al director de Uber, ¿no? Y está viendo dónde están, por qué, por qué estamos pagando tanto en seguros este mes en, en, en nuestra flotilla, ¿no? ¡Pum! Pues mira cómo estamos en Londres, ¿no? Claro. Recordando, lo que dijimos anteriormente, puede haber un sesgo, ¿no? ¿Cuál es el principal sesgo en este caso? Pues, obviamente en Londres, que es la ciudad capital, va a haber más vehículos o es, no, no puedo afirmarlo con certeza, pero es altamente probable que haya más vehículos que en otras ciudades del, del país. Y, y más vehículos circulando. Entonces, tenemos que, a la hora de realizar este, nuestras corridas de visualización, compensar para ese, más bien dicho, validar la hipótesis de que pudiera existir un sesgo probable por esa, por esa causa, y, compensar para él, para poder ver la información como quisiéramos. Muy bien. en 3D inmersivos, en 3D inmersivos, cuando podemos manipular la perspectiva y los canales, se puede dificultar la comparación individual. ¿Por qué? Porque conforme vamos perdiendo la línea del horizonte, no es lo mismo comparar algo en 2D, donde puedes ver donde algo hace match perfectamente, donde la, la cresta de una, de una gráfica de barras empata con la cresta de la otra gráfica de barras. Pues, es una comparación lineal, visual, fácil, ¿no? Aquí, como tenemos cambios de perspectiva, inclinaciones y demás, podemos sesgar un poco la comparativa individual, pero nos sirve mucho para la colectiva, ¿no? y para, para, para detectar patrones y demás. Entonces, cosas que sería bueno para, para usar en el, en el diseño inmersivo. Usar colores o íconos para resaltar información relevante. En este caso, el rojo y el naranja y el gradiente de amarillo y verde en la ciudad de Londres, nos sirven para anclar visualmente que ahí hay alguna anomalía o algo que sale de la media del red. Esto de la población. Entonces, visualmente nos ancla ahí, ¿no? Cosas que no vemos aquí, pero que sería bueno tener, es tener un botón o comando que regrese a la posición inicial. ¿Por qué? Porque si estamos manipulando y más cuando los controles, cuando el usuario no está familiarizado con los controles de, de navegación en 3D inmersivo, necesita a veces regresar al punto de partida para poder, otra vez iniciar la exploración. Habiendo dicho esto, necesitamos otro mecanismo para ir y o recordar las posiciones de la visualización en el espacio. Porque imagínense que ustedes están aprendiendo a usar esta herramienta, ¿no? Todavía no son, todavía no son, no somos proficientes en, en la manipulación de esta, de este universo 3D en donde estamos visualizando nuestra data. Y encuentras la vista donde, ¡pum! Ah, mira, aquí está, está el barrio de Londres y el, y pesco en, en, en ángulo el otro barrio de Londres y los otros dos que me interesa estudiar ahorita para marcarlos y llevármelos. Y, y pierdes el, la, 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 la concentración de un momento y se mueve y ya lo perdiste. Entonces sería bueno poder dejar un congélame, un congélame ahí en el tiempo o déjame esta, esta posición de la cámara o esta vista para análisis posterior, sobre todo si lo quieres compartir con otras personas. Entonces necesitas ir dejando como pequeños nuggets de, I was here, ¿no? Y estaba, estaba parado aquí, estaba viendo en esta, en esta, en esta dirección, ¿no? Súper genial. Creo que las nuevas herramientas de Adobe lo hacen. Puedes hacer anotaciones en el espacio virtual, en el, justo encima de eso y te dejas tus notas para el futuro, ¿no? Y, pero si no mínimo poder tomar unos screenshot de lo que está pasando, ¿no? Es decir, esto aquí, lo voy a tratar de reproducir, pero mínimo ya lo, ya lo tengo ahí guardado por si se me llega a perder. Lo mínimo indispensable. Otra cosa que tenemos que tener es una manera de seleccionar y agrupar los puntos y exportarlos a forma tabular. Cuando hacemos este tipo de gráficas en Tableau, Power BI y en Excel 2016 también se puede, de una manera más limitada, el decir, dame este contexto y luego expórtame esta selección en particular a data, o sea, mándamelo a manera tabular, ¿para qué? Para poder, para hacer manipulaciones posteriores o para poder hacer exploraciones posteriores. Ahí sí, donde nuestros compañeros, los data scientists, que son la mera neta en encontrar, le echan a este algún algoritmo de clusterización o algún algoritmo a priori, si es mercancía que está en conjunto o algún grupo de clientes con características similares. En fin, ya tienen ellos su toolkit de herramientas para determinar el efecto que está provocando eso, ¿no? O sea, la exploración nos dio que aquí hay algo que merece la pena ser revisado, se hace la selección y la extracción y nos vamos sobre eso. ¿Que se puede hacer directamente desde, desde el, desde las herramientas o redes neuronales este y otras estrategias para, para poder sacar tendencias en los datos? Sí, de que se puede, se puede definitivamente, pero la velocidad o la atención que le pone un humano hasta ahorita, porque ya con GP3, quién sabe qué va a pasar, nos da facilidad de detectar cambios, sobre todo, por ejemplo, si hacemos variaciones en el tiempo. O sea, los humanos somos, estamos entrenados, si le metemos un valor, un valor de tiempo a esto, una serie de tiempo y las gráficas se van moviendo de un lado a otro, como nuestro, evolutivamente estamos entrenados para detectar patrones de movimiento y cambios y alteraciones, vamos a detectar de una manera natural ciertos, ciertos patrones o ciertas aglomeraciones en una densidad muy alta. ¿Cómo es esto? Imagínense que en lugar de que esta gráfica fuera accidentes en, 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 en la ciudad de Londres, imagínense que fuera el comportamiento de visitas de un cliente particular a un, a un restaurante, a un venue en algún lugar de la ciudad de Londres. Imagínense que esto no existiera y que lo tuviéramos que hacer tabularmente, no? Igual una tabla, pero que se pinta de colores con, con, con formato condicional. Y decir, vamos a determinar todos los clientes que sean de este tipo, todos los clientes que sean de este otro tipo, ya. El estar recorriendo la tabla para encontrar a uno o encontrar a otro, eh, y, y determinar la información. ¿Se puede hacer? Sí, definitivamente se puede hacer. Pero es más tardado y, 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 y más desgastante. Los que, los que lo hemos hecho a pie, lo podemos súper garantizar el, el, el estar, eh, definiendo celdas de filtro y luego, a ver, filtra con esto y filtra con esto y luego, a ver, filtra esto ya o no he filtrado esto ya. Todo esa, todo ese contexto, el ponerlo en una búsqueda no asistida por visualización de datos, pues es más, este, no artesanal, porque la, hay personas que son buenísimas con sus, con, con los queries on the fly, pero es más, tienes que tener más cosas en la memoria de trabajo inmediata, ¿no? Porque, ah, mira, tengo que tomar en cuenta esto y tengo que tomar en cuenta esto y tengo que tomar en cuenta esto otro. Cuando en el contexto de la visualización de datos, esa información está implícita en la manera en la que te la están presentando. Entonces, puedes obviar ciertas cosas y no la tienes que tener en tu memoria de contexto todo el tiempo mientras estás operando sobre ello. Espero que eso que acabo de decir haga sentido. Si no, pues en preguntas y respuestas nos, nos, nos vamos, ¿no? cosas que también son relevantes en, en, en el, en esta parte del diseño inmersivo y vean los hexes es fíjense cómo se sombrean ciertas partes y otras y otras no. Viendo esto, a mí me surge la hipótesis de que las, la mancha urbana o el área conurbada va a tener un comportamiento, o sea, la densidad poblacional o las zonas poblacionales. Si hubiera el equivalente al INEGI en Londres que diera la, la población en cada uno de esos segmentos tendría una pigmentación muy parecida. Si, si graficaramos la intensidad de color con respecto a cuántas personas viviendo en, en esos, en esos lugares. ¿Por qué? Porque podemos, no directamente, falta validar la hipótesis porque sería muy arriesgado decir sí, sí va a pasar, pero es una hipótesis interesante para explorar que esto es lo que nos permite hacer generar hipótesis y luego validarla, ¿no? Es decir, pues a mayor personas, mayor cantidad de vehículos y proporcionalmente, proporcionalmente a nivel de población, pues hay un nivel de accidentes. Entonces, más o menos van a tener una correlación, no necesariamente una causación, pero sí va a haber una correlación. Muy bien. Otra gráfica similar. Vamos a salirnos del espacio 3D un poquito porque a lo mejor ya los maría un poco. Vámonos 2D. ¿Ok? 2D. Este es una gráfica de incidentes en el metro de la ciudad de Nueva York. Y tenemos incidentes tipo robo a personas, robo a propiedad, arrestos de personas con narcóticos y personas que poseen armas, entonces rápidamente vemos que hay ciertas estaciones que están, que son más peligrosas que otras desde nuestra óptica. ¿Por qué? Porque la cantidad de incidentes que tuvieron, pues son más. El tamaño del círculo representa que hay más incidentes. en esas estaciones, perdón, que en otras estaciones. Entonces, y de verdad, caray, si yo viera esta gráfica, necesitamos echarnos para atrás y espero que ustedes también lo estén haciendo. Y de seguro muchos data scientists me llaman, ya, ya tienen identificado el sesgo que tiene esta gráfica. Ahorita lo vamos a ver. Una cosa interesante para ver que para que también pasa en la otra visualización es pues los incidentes conforme fueron pasando, pintan las líneas del metro. O sea, si, si, si siguiéramos a perpetuidad de esto, o sea, si no fuera, si no fuera un mapa que va apareciendo y desapareciendo, que ahorita está estático, podríamos ver cómo se pintan todas las líneas de, todas las líneas de, de metro con sus estaciones. O sea, más de dicho, las estaciones con, con el crecimiento de su índice de, de incidentes, poco a poco irían pintando toda la línea donde está cada una de las estaciones, ¿no? Pues aquí está la comparativa. Lo que tenemos que hacer es ajustar por cada 100 mil personas que abordan en la estación, porque hay estaciones que tienen más tráfico que otras. Entonces, pues estás diciéndome, es como si dijéramos que, que vivir, que ir de un lado a otro en la Ciudad de México es lo mismo que ir de un lado a otro en San Miguel de Allende, Guanajuato, ¿no? Pues hay una, hay una diferente cantidad de vehículos moviéndose, hay una diferente cantidad de cosas. Entonces, en este caso, pues hay estaciones que transitan más personas por ahí. Entonces, inherentemente se va a notar una mayor cantidad de eventos, pero si disminuyes, si, si divides la cantidad de eventos que hubo por cada 100 mil personas que, que abordaron en esa estación, entonces ya te da una gráfica donde puedes comparar equitativamente una con otra. Pues la zona que veíamos muy peligrosa en realidad es una zona de alto tráfico. Si ven este las dos gráficas, una contrabota, hay una estación en particular que sí sigue siendo peligrosa, que está más o menos al centro, en el centro de la masa de Manhattan, pero los demás redujeron grandemente su la percepción o la proyección que dábamos a través de esta visualización del grado de crímenes que tenemos. No sé si ustedes alcanzaron a ver en el periódico El Norte, existe una gráfica muy parecida de crímenes locales, pero creo que existe ese sesgo en esa gráfica. ¿Habría que validar? Desconozco, ¿no? Nada más hay que estar al pendiente. Entonces es cuidar el sesgo, cuidar el bias de densidad poblacional. Entonces aquí estamos usando el componente de localización más el componente de tamaño del elemento para transmitir la información de lo que estamos mostrando en uno y en otro. Muy bien, pues llegamos a la parte de la bibliografía. Aquí están los estudios que sustentan lo que dije anteriormente. Y no sé si tengan alguna pregunta con respecto a lo que acabo de compartir con ustedes. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias.